Y la aurora celestial abrió sus puertas para recibirlo en el descanso eterno Y una gran fiesta en todo el cielo se formaba dándole la bienvenida al gran maestro Prometí que no iba a llorar pero las lágrimas me han vencido y aunque dicen que te has ido siento que a mi lado estás Hoy te llora tu familia y todos tus grandes amigos pero el cielo ha decidido que será tu nuevo hogar Necesitaba papá Dios un ángel gaitero de nuestra tierra oriental para que nos representara Y entonces pa' que llorar si feliz está en el cielo Raticando como Leo, Ricardo y el parruquiano con su guitarra en la mano cantando gaitas como los buenos Necesitaba papá Dios un ángel gaitero de nuestra tierra oriental para que nos representara Y entonces pa' que llorar si feliz está en el cielo Raticando como Leo, Ricardo y el parruquiano con su guitarra en la mano cantando gaitas como los buenos Dile a mis hijos que hoy más que nunca todos sus pasos protegeré Dile a mi madre y a mis hermanos que estoy contento Porque por fin estaré en los brazos de mi padre Necesitaba papá Dios un ángel gaitero de nuestra tierra oriental para que nos representara Y entonces pa' que llorar si feliz está en el cielo Raticando como Leo, Ricardo y el parruquiano con su guitarra en la mano cantando gaitas como los buenos Necesitaba papá Dios un ángel gaitero de nuestra tierra oriental para que nos representara Y entonces pa' que llorar si feliz está en el cielo Raticando como Leo, Ricardo y el parruquiano con su guitarra en la mano cantando gaitas como los buenos Hoy los caiteros te damos gracias, maestro amigo Por tus consejos, tus enseñanzas, por lo vivido Y aunque en los brazos de tu bachita fuiste a vivir Pasarán los años y por todo el pueblo Serás recordado, maestro amigo De ahí vete de mí Buenas tardes camaradas, ¿qué hay para hoy? Aparte de beber Cuéntate, digan algo importante e interesante Necesitaba papá Dios un ángel gaitero de nuestra tierra oriental para que nos representara Entonces por qué llorar si feliz está en el cielo Raticando como Leo, Ricardo y el parruquiano con su guitarra en la mano cantando gaitas como los buenos Neive Termi Tu guitarra y tus enseñanzas quedarán sembradas en nuestros corazones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video